hola a todos mis seguidores de youtube soy su compa el güero de satatecas hoy nos encontramos grabando el tercer vídeo de luces de navidad en 4k y gracias por hay cooperar para que yo haga estos lindos vídeos antes de comenzar no se olvide darle like compartir y sonar su pan pan a su campanita para cada vez que yo suba vídeos se den cuenta a ustedes y comenzamos mi canal de youtube se llama el güero de satatecas para que me sigan y y y y y y y de Navidad, Dios. Estoy en mamá. El portal de Belén luce como el sol y en la nieve fría ha nacido el Redentor Luce el mar, una luz hace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle al corazón Yo también le doy un cariño de verdad Ha nacido el niño que el mundo salvará Ya lo regresa Y mi otro es a buscar Camino blanco que conduce la verdad Todo el bello es amor en la Navidad Laban floreciendo los caminos Y aprovechando que estoy haciendo con este video Quiero mandarle un especial saludo Una Feliz Navidad A todos los residentes que vienen en esta linda zona aquí en la calle La Puebla Cerca de State College Una Feliz Navidad en la Sagrada Y el año nuevo es el año 2024 La vida es grande porque conduce a la verdad Todo es bello, es amor en la Navidad Ya vio a mis hombres y queridos Floreciendo los caminos de la paz Yo también cantaré llena de emoción Rezan las campanas y repiten la oración Yo también les doy cariño de verdad Ha nacido el niño que a los dos salvará Ya lo voy a ir a lo que es a buscar Que tiene que ser aquí cerca a la familia González de Gnosco Que sea saludo de Navidad y Año Nuevo de 34 Especialmente el señor Marco Antonio, Víctor y Osa Y Don Miguel Y Don Miguel Que son colores Y Alicia y Estela Un especial saludo Saludos a la familia González de Norsi Y una feliz Navidad y Año Nuevo 2024 Y un especial saludo Una feliz Navidad A los residentes que viven por aquí Y cercas Ven su video En esta Navidad Les deseo una feliz Navidad Meta en salida en la sombra Ese es el pleito que llevo ahora Ahí está Ya tengo como dos años Que no grabo por aquí Estas lindas luces de Navidad Aquí cerca de donde Yo trabajo Perdón por mi No grabo por aquí 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 Estoy suave Y perdóname por el ruido por favor Les deseo una feliz navidad a todos los residentes que viven por aquí Y un feliz año nuevo también A todos mis clientes de la Nox Market número 20 Que está por aquí cerca Aprovechar este lindo video le quiero mandar saludos a A Cristina Black Bear A su esposo Lance A sus hijos Brandon y Alexander Y les deseo una feliz navidad y año nuevo 2024 No se los olviden o don't forget Acaba de una vez De un solo golpe Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu prueba Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que te vayas Vas a saber que aquello que te vayas Yo quiero comenzar el año nuevo Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y feliz navidad Y feliz navidad a todos ustedes también Por aquí cerca Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo También aprovechando este lindo video Una feliz navidad A Chobana Del Estado de México Especialmente Toluca A todos mis seguidores del municipio de Toluca Del Estado de México Les deseo una feliz navidad Que sea tu prueba Dios mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Que sea tu prueba Dios mi Navidad Y aprovechando este lindo video Le quiero mandar un especial saludo Al señor que vive por aquí En esta linda casa Que se sacó un 10 Para hacer este lindo Luces de Navidad Enfoque Y le mando un especial saludo Al señor que vive aquí En esta hermosa casa Y le deseo una feliz navidad A él y a su familia Y un día llegan a ver Este hermoso video En mi canal de YouTube El Güero de Zatatecas Va a salir este video No se olviden Seguirme en mi canal de YouTube El Güero de Zatatecas Para que vean Los videos que yo hago Para ustedes No se los olviden Oh don't forget No se olviden de ver No se olviden de ver Y les mando un especial Feliz Navidad A todos los residentes Que pusieron unos buenos luces De Navidad en sus casas Feliz Navidad De los residentes De West Anaheim Un especial Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas All the residents of East Anaheim Thank you for your recreations This Christmas today Y don't forget This video will be In my YouTube channel Next Christmas day My YouTube channel Es El Güero de Zatatecas Don't forget Don't forget Don't forget Gracias por ver el video. 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 Quiero saludar a todos los residentes que están aquí y un feliz navidad y año nuevo 2024. Estamos cerca del Parque de La Palma, aquí cerca de La Palma, escritorio de mi canal. Soy su compa, el güero de Zatatecas. Mi corazón con los demás, me bendice la felicidad. Hoy, siempre, en esta Navidad. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Perdón por la luz. les quiero acordar a todos los residentes que viven por aquí este vídeo bajas se va a estrenar el día de navidad a todos los residentes de aquí les quiero recordar que este vídeo se va a estrenar este próximo 25 de diciembre a las 10 de la mañana en mi canal de youtube el güero de satatecas para que todo el mundo me pueda seguir no se lo olvide o don't forget y soy su compa el güero de satatecas todo el mundo me conoce de aquí está la virgencita de guadalupe y y y y y y y y y aprovechando que voy a mandar un feliz navidad a mi compañera esmeralda y y y Sandra un especial saludo a ellas a mi compa Víctor a Nufo al compa Luis Canté y también saludos a Mayda y saludos también para Norma mis compañeros de trabajo de la NOGI marque número puenta que está en la Lincoln East Day College y 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 Música Y aprovechando este video, les mando un saludo bien especial, un feliz navidad a los residentes de esta linda calle Que tomamos su tiempo para decorar sus casas en esta linda navidad Una feliz navidad y año nuevo a ustedes Vamos a salir en la sombra, se supleita Y aquí me encuentro grabando las mejores casas decoradas en esta navidad Es una tradición que ya llevo haciéndolo por 3 años y litros Música Y a todos los residentes les quiero recordar que estos videos los van a poder ver este próximo 25 de diciembre A las 10 de la mañana en mi canal de YouTube El Güero de Zatatecas No se los olvide o don't forget Que bonito También quiero mandar saludos también para la familia Sánchez Saludos a Averardo A Darne Y a Averardo Junior A Averardo Siño Y a Averardo A toda la familia Sánchez También a mi compa Joel Sánchez Al compa Héctor Ponce Y a todos mis seguidores del estado de Jalisco Especial saludos a la gente de Jalisco Que sigue mi canal de YouTube El Güero de Zatatecas No se los olvide o don't forget Y también saludos a la gente de Duango De Michoacán y Jalisco Saludos a Belén Olmos A mi tocayo José Olmos A Mayes Bet Olmos Y también a todos ustedes que hacen posible estos lindos arreglos en esta Navidad Nacimiento del Niño Jesús Nacimiento del Niño Jesús Para mí aprovechando este lindo video Quedo saludar a la gente del estado de Coahuila Un especial saludo a mis seguidores del estado de Coahuila Especialmente a Juan A Mari Carmen Y a todos mis seguidores que son del estado de Coahuila Un especial saludo Y una feliz navidad del estado de Coahuila También aquí tengo seguidores del estado de Coahuila No se los olvide un feliz navidad y año nuevo 2024 Les dice su compa El güero de Zatatecas No se los olvide o don't forget No se los olvide o no 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 no se 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 olvide o no como lo que ya salió del vídeo aprovechando este lindo vídeo quiero mandar saludos a la mitocraya maya guadalupe gonzález de jalos cuquicán jalisco yo sé que aquí en este línea colonia vive gente de jalisco le mando mis saludos a la gente de jalisco que ve mis vídeos un pese a saludos para mí de la gente de aguas cayentes un pese a salud a la gente de aguas cayentes y una feliz navidad la gente de aguas cayentes también y de guanajuato no sé mi vida feliz navidad a la gente de guanajuato y un pese a saludos y feliz navidad y año nuevo dos mil veinticuatro también quiero mandar saludos aprovechando este vídeo una feliz navidad y año nuevo 2024 a mis seguidores del estado de cuba pese a salud y feliz navidad a mi compa bafael ania avele saludos para mien a a mi compa césar madres y feliz navidad con pases armades y también a todos ustedes que hacen imposible que yo haga vídeos como estos en la navidad empezar feliz navidad y año nuevo a mi compa bafael ania Y ya está. 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 Y ya está.